Hoy estamos emocionados de tener con nosotros a un experto en actividades acuáticas y vamos a estar desde la Laguna de Condado con Aqua Experience hablando un poquito de los beneficios que tienen las actividades acuáticas en nuestra vida. Hoy estamos con Julio Díaz que nos acompaña y quiero que nos hables un poquito de los beneficios que pueden tener las actividades acuáticas en nuestra vida. Bienvenida primero que todo a nuestro espacio. Nosotros declaramos hace ocho años tener un lugar donde poder hacer actividades acuáticas en la Laguna del Condado en la cual visualizábamos esto como actividad física y un poco de beneficio al ser humano. Así que desde deportes acuáticos como paddleboard, kayak, verdad, hasta bicicletas acuáticas, lo que haces es que logras un espacio de desconexión y a la misma vez conexión con la naturaleza y desarrollas tu cuerpo que es sumamente importante. Quizás puede ser de beneficio para muchas de las personas que están en esa rutina diaria, en el ajetreo, en la ciudad, llegar a un lugar dentro de la ciudad donde puedan desconectarse. Correcto. Estamos, verdad, en el mismo centro del área metropolitana. La Laguna del Condado se ha caracterizado también por tener mucha fauna, verdad. Tenemos manatíes, tortugas, mantarrayas y a la misma vez en esta área, es la más pegadita, verdad, al área sur de la laguna, es donde ellos comen algas marinas. Como hablaste de crear ese momento mágico, verdad, en el que podemos desconectarnos, actividad física, conectar con la naturaleza, pues eso nos lleva obviamente a sentirnos muy bien en cuanto al tema. Eso quiere decir que si en algún momento yo vengo a disfrutar de las actividades de Aqua Experience, probablemente yo tenga la posibilidad de ver un manatí o ver una tortuga. Ver una iguana, ver un pelícano, peces y a la misma vez poderte meter en el agua. No sabía eso, que me podía meter en el agua. Correcto. Como todos los cuerpos de agua en Puerto Rico son monitoreados, en momentos dados se usan, en momentos dados no. Aquí el estuario de la bahía monitorea la calidad del agua. Tenemos bandera verde y cuando tenemos bandera verde podemos utilizar el recurso. Las actividades acuáticas aquí en la Laguna del Condado y con ustedes, ¿pueden hacerlas cualquier persona, sin importar la edad? El contacto del ser humano, verdad, con el agua viene en milenario. Nuestros indios, verdad, colonizaban en canoas. Así que nosotros nos sentimos bastante familiar con lo que es nosotros y el agua. Toda persona puede utilizar cualquier tipo, verdad, o sea kayak o sea paddleboard. Tenemos kayak para niños inclusive hasta de tres años, pero menores de tres años, con la autorización de un adulto, pueden entonces ir en cualquiera de las otras mercaciones que tenemos y ir al área del agua. Nosotros le pedimos a todo el mundo que utilice salvavidas. Así que estamos seguros por un lado, pero hablando de edades, todo el mundo. La persona con la, entre comillas, mayor edad, verdad, ha sido 86 años y ha estado solo en un paddleboard. Así que no sé si tenemos el récord en Puerto Rico, pero quiero decirte, verdad, que desde tres hasta 86 años hemos tenido la experiencia de poder apoyar a las personas a ir al agua. Eso quiere decir que cualquier familia que tenga el interés de ir con su hijo pues puede montarse en un kayak y si son tres, pueden ir tres los más contentos y tranquilos que no le va a pasar nada. Correcto. Y tenemos la facilidad de que estamos bien cerquita, verdad, del área de abordaje. Nosotros en La Laguna pues tenemos esa facilidad. No es difícil abordar a alguien en una embarcación aquí. ¿Existe algún beneficio específico hacer actividades acuáticas para personas que tengan alguna limitación? Cualquiera de nuestras embarcaciones se puede adaptar para cualquier, verdad, limitación física que tenga personas. Hemos puesto personas parapléjicas. Tienen que tener control solamente, verdad, de la parte de arriba, pero si tienen esa rueda, podemos ponerla en cualquier vehículo. Se puede adaptar para que ellos vayan al agua. Así que no hay impedimento, verdad, a nivel físico para poder ir al agua o crear alguna adaptación a lo que tenemos para esa persona. Y después que hablamos de todo esto, ¿qué a ti te ha motivado a especializarte en esta área acuática específicamente? ¿Por qué no es algo común? Correcto. Mi background es que yo soy entrenador personal, verdad, maestro de yoga y hace 12 años me certifique como padelboard o instructor de padelboard y kayak. El elemento de poner unir todo, verdad, en lo que es actividad física tradicional, como dirían, o ejercicios tradicionales versus, verdad, lo acuático no estaba en Puerto Rico unido. Así que me di a la tarea de declarar eso. Y a la misma vez poder apoyar a nivel personal, verdad, a los individuos. Cuando digo personal, a nivel físico, verdad, pero cuando uno va al agua puede desconectarse y a nivel mental puede tomar esa pausa que estabas mencionando antes. Así que eso fue lo que me motivó a poder, verdad, declarar esto hace 8 años. Soy pequeño comerciante, sumamente retante, verdad, en condado hacer negocios, pero estamos aquí. No, y una mañana como esta es perfecta para salir, hacer kayak o hacer padelboard. Correcto. Son prácticamente las 9 de la mañana, el clima es perfecto, el agua es tranquila y puede ser que tengamos la suerte o la dicha de poder ver un manatí. Totalmente, así mismo es. Y para finalizar, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota de algo espectacular o impresionante que hayas vivido aquí? Son muchas, pudiera hablarte de, verdad, las últimas dos, por lo menos que hemos presenciado, hace unos cuatro meses atrás tuvimos un manatí macho de aproximadamente 14 pies, debía haber sido el tamaño de una vaca, mil, mil, doscientas libras, y se acercó tan cerca como dos pies de distancia de ese lado. Inclusive estaba dando vueltas, tenemos pie de traje de esos que a lo mejor no podemos dar, y fue una maravilla. Y la segunda, nosotros tenemos también la posibilidad de ver apareamiento. Así que también en ese momento habían seis manatíes, ¿verdad? Apareándose, ¿verdad? Ellos se aparean en grupo, son un animal bien interesante en cuanto a eso, pero los tenemos ahí prácticamente todo el tiempo. La laguna ha sido, ¿verdad? Un refugio para ellos, ya que desde hace 20 años se prohibieron las actividades acuáticas de motor. Así que ellos pueden venir desde el área de Cataño, la bahía de San Juan, y entran acá, y aquí se han desarrollado las algas marinas, que es lo que ellos comen. Así que la posibilidad de apoyar ese mamífero marino, ¿verdad? Que está en peligro de extinción todavía en el planeta, y que pueda desarrollarse aquí tan cerca a nosotros y poderlos, ¿verdad? Proteger, ha sido una de las bendiciones más grandes y una de las situaciones más lindas que nos ha pasado. Y para aquellas personas que quieran venir a conocer el área, a disfrutar de las actividades de Aqua Experience, ¿dónde te consiguen y cuáles son los horarios? Gracias. Estamos en aquaexperiencespr.com, Facebook y Instagram, teléfono 787-9032-141. Estamos los siete días a la semana, abiertos de nueve de la mañana a siete de la noche. Estas experiencias también, somos colaboradores del hotel OLV o Olive Boutique, y hacemos escenas bien románticas y bien chulas para parejas también. Pues, Julio, te damos la gracia de estar con nosotros hoy. Gracias, Rosana. ¡Gracias! 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 Gracias.